Ya, ey, ey, el Juancho, el Juancho, Hendrix, bro, Ferjo, Ferjo, A-S-K, ey, ey, escúchate esto Ey, van a tratar de callarme, pero no lo van a lograr, pueden tratar de oprimirme, pero hay mil en mi lugar Y es que respeto tu empleo, pero no como lo usas, ten en claro, vos no sos la ley, trabajas por ley, nada más Van a tratar de callarme, pero no lo van a lograr, pueden tratar de oprimirme, pero hay mil en mi lugar Y es que respeto tu empleo, pero no como lo usas, ten en claro, vos no sos la ley, trabajas por ley, nada más Ahora pueden tratar de explicar, pero la verdad no se esconde ni en un funeral Son miles de desaparecidos que ahora van a hablar, díganme, ¿dónde está Facundo? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Qué pasa? Ahora te callas, la federal te mete el dedo y no sabes ni hablar A la mierda la policía de este pueblo y más, a la mierda tu falsa placa y tu mentira banal ¿Cuántas veces llegaste orgulloso a casa? Deformando la cara de un pibe que no amenaza Baldazos de agua fría y los moretones se pasan, la historia ya se sabe, en pueblo chico nadie calla Van a tratar de callarme, pero no lo van a lograr, pueden tratar de oprimirme, pero hay mil en mi lugar Y es que respeto tu empleo, pero no como lo usas, ten en claro, vos no sos la ley, trabajas por ley, nada más Van a tratar de callarme, pero no lo van a lograr, pueden tratar de oprimirme, pero hay mil en mi lugar Y es que respeto tu empleo, pero no como lo usas, ten en claro, vos no sos la ley, trabajas por ley, nada más Y sumando a los hechos, que pasó con lo espinosa y con sus derechos Hombre laburador y con un hermano en el pecho, díganme sin mentir cuál fue su fallo, ahora su familia en despecho No traten de decir mentiras, la verdad es más fuerte que toda su porquería Y es que portar la placa no autoriza a quitar vida, no por vestir el uniforme, la ley no te aplica Familias abusadas En el Chaco fue tan fuerte que todos gritaban, no quiero ni imaginar por qué lo disfrutaban El diablo azul ya me cansó, no quiero ver más nada Van a tratar de callarme, pero no lo van a lograr, pueden tratar de oprimirme, pero hay mil en mi lugar Y es que respeto tu empleo, pero no como lo usas, ten en claro, vos no sos la ley, trabajas por ley, nada más Me caga cuando dicen que no son tú iguales, es que solo hay de dos tipos, corrupto y cómplice No me vengan con la mierda de que me protegen, si cuando ando por la calle me piden billetes Y es que son solo mascotas del mugriento poder, aunque ellos crean que son como el fucking John Wayne ¿Te crees rey ser de Texas o ser la gente P? Si no te pago la coima me desapareces Suficiente que me roban pa' que vos vivas bien, al menos he agradecido y respetame que eres Pero a vos te chupo un huevo mientras tengas poder, te conformas con las migas que te da el presidente Solamente yo te pido un poco de sensatez, si sos you tachorro y narco no tendrías que ser Y es que a veces yo no puedo llegar a comprender, como haciendo tanta mierda vos podés dormir bien Mientras golpeabas a un pibe por rachar una pared, a una cuadra matan a otro por querer defender Say no digas que sos, el amigo del peón, si cuando te pide ayuda no prestas atención Sos un puto traidor, te olvidaste quien sos, te cagaste en el barrio, en tus amigos y en vos Porque Judas vos sos, porque al menos el no, lo fui a golpear a Cristo cuando estaba en la cross No me des la razón, no importa tu opinión, solamente yo te aviso vos toma precaución Porque Judas vos sos, porque al menos el no, lo fui a golpear a Cristo cuando estaba en la cross Con un montón en medio de lío, si hay coima somos buenos amigos Con el civil son carácter frío, con delincuentes, cobardes tibios Por vocación dos o tres, son muy pocos, el resto están por el dinero, o me equivoco Se sienten zarpados mirando desde el móvil, están más tiempo en el insta tirando stories Se les olvidó de donde sale su salario, de la gente que agreden cuando están en el barrio Es que no son más que empleados para ser concretos, un empleado a quien le paga faltando el respeto Donde se vio semejante estupidez, se meten en el culo todos sus ideales pues Si hablan de más se lo reducen a fin de mes, son títeres del gobierno de cabeza a pies Van a tratar de callarme, pero no lo van a lograr Pueden tratar de oprimirme, pero hay mil en mi lugar Y es que respeto tu empleo, pero no como lo usás Ten en claro, vos no sos la ley, trabajas por ley, nada más Bueno sos la ley, trabajas por ley, nada más Gracias por ver el video Gracias por ver el video